Ana Miranda, soy de El Salvador. Tengo 50 años acá viviendo. Agarré la clase de parte de MISUNI, NUERBEOH Center. I was so happy for the class. I learn a lot because they didn't know that I do drawing and I do some pictures like that. And my mind never passed that. I do it before, you know, because I sewing. I make a bordering and everything like that, something like that. But I never, you know, I get up to use the acrylic and aquarela. And now I'm learning how to do it. And I'm so happy. I feel myself. I say, oh, my God, you do it. The first time I, you know, I say, oh, my God, that's not for me. But my daughter say, no, ma'am, you have to say, yes, I can do it. You can do it. Then now I surprise myself to see everything that I did now. I say, oh, my God. I'm so happy. And the teacher too. With Hugo, we learn a lot with him. And now I start learning more and more. And sometimes I do it myself in the house. I'm painting and I do some, a lot of, I have a lot of painting in the house. And my daughter say, oh, my God, mommy, what are you doing here? I like to do. I'm past and painting and doing some pictures that I like. I'm so happy. Okay. Yo me siento muy feliz de que una de mis pinturas estén aquí, en este ayuntamiento. Y es algo que jamás me pensé, nunca pensé que yo iba a exhibir una de mis pinturas así, en esta categoría así como estamos. Y para mí es algo feliz. Yo me siento como que realizada. Como que hice algo que a mí, al fin, a mí me gustó y que eso salió frutos. Para mí esto es un logro, algo que yo no me esperaba. Y muchas gracias a todos ustedes, a Darcy y a todos los que nos han ayudado con todos nuestros materiales. A Hugo, especialmente, que él nos ha enseñado muchísimo. Es un buen maestro. Yo soy muy feliz con él. Y a toda la organización que ha hecho muchísimo por todos nosotros, los elders. Y soy feliz con todo esto. Y les agradezco de todo corazón y que Dios me lo bendiga a todos. Soy muy feliz con todo esto. Gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!